El amor es algo Que te pide el corazón Cuando pienso en besos Me refleja mi alma Un tesoro tiene La llave Para el espíritu Una relación funciona Cuando se quiere tocar figura Quiero descubrir tus deseos Para ser un capitán Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Para ser un capitán Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Para ser un capitán Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Quiero descubrir tus deseos Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para mirar, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para sentirte seguro, me da, para salirte seguro. Buñapillo, quiero atraparte, para salirte seguro, me da, para salirte seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!